A menos de un mes del debut de Ángel Guillermo Hoyos, ya los jugadores comienzan a brindarle su apoyo. Están de acuerdo en que el argentino se haga cargo de la selección boliviana porque tiene un plan de trabajo que no solamente va a implicar a los futbolistas que se tiene ahora, sino que también va a trabajar con las divisiones inferiores, tratando de cambiar toda esta crisis que está viviendo nuestro país. Jugadores que formaron parte de la selección nacional le desearon éxito al nuevo director técnico Ángel Guillermo Hoyos. Unos que conocen su trabajo y otros que esperan rendir para ser tomados en cuenta y ser seleccionados. El trofe Hoyos, aparte de buena persona, un gran técnico, tiene bien claro su idea de lo que le pide a cada jugador en cada posición y yo creo que fue una buena decisión porque él tiene una buena forma de trabajar, bien diferente a muchos técnicos y también el tema de exigir todas las condiciones necesarias para trabajar bien. Creo que todos los que conocen su trabajo no hay nadie que pueda decir nada negativo, así que yo más bien pensé que sería una buena opción, había muchas buenas opciones, pero creo que Hoyos va a venir con un buen plan de trabajo y ya veremos cómo arrancamos con él porque se vienen varios partidos. Nosotros como jugadores y como bolivianos deseamos que le vaya bien, que sea lo mejor, que ojalá tenga un buen paso por la selección y que siempre sea para mejor. La verdad que todos los nacionales trabajamos pensando en tener la oportunidad de estar en la selección nacional y esperemos que trabajando duro se nos pueda dar, haciendo buenos propios, esperemos.